En la madrugada, se despiertan con tu... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Ah, lo que quieres es que yo siga. No me acuerdo, la cantaba mi madre. La cantaba mi madre. Por eso me se habla. Mi padre es la guarda de los pinos del Hospital del Rey. O sea, de todos los pinos que hay en la Ventilla. Yo tenía cinco años o cuatro cuando vine aquí a la Ventilla. Al mejor sitio que pueda haber en el mundo para mí. ¿Eh? Pero si es verdad, mentira, algo estoy diciendo. ¿Qué chapuzones te dabas en mi parque? Sí, es que los pilones que había en el parque eran para regar. Se metían los chicos. Es que, Dios, tenías que tener cuidado. Se metían a bañarse. Claro, pues igual que la charca esa que había ahí en el paseo de la dirección, que no me acuerdo cómo la llamaban esa charca. Y se metían los chicos. Es que cuando somos pequeños no vemos los peligros. ¿Sabes lo que te quiero decir? No se ven los peligros. Pero, vamos, es que eso es muy bonito. Yo, desde luego, cierro los ojos y, jo, cuánto dudaría yo por dar un botón para volver para atrás. La calle Curtidos, que es la actual avenida de Asturias, bajaba un arroyo desde el Blas Castilla hasta el Chorrillo. Y ahí hacíamos unas fiestas cuando llovía o con los chicos, pues nos metíamos allí como locos. Porque se llenaba de agua todo. Al día siguiente mis padres no tenían para comer, después de casarse, después de casarse, no tenían para comer y vivían ahí en la calle Curtidos 17, que es la actual avenida de Asturias. Luego, al año siguiente nací yo, luego nacieron mis hermanos y mi madre iba a lavar nuestros pañales al Chorrillo, que bajaba un chorro de agua limpia desde la Plaza Castilla hasta el Chorrillo. Ahí se iba con las ropas a limpiar los pañales y toda la ropa al Chorrillo, a dejarlo todo limpio. Tendía la ropa al sol cuando podía y en invierno, si estaba helado, pues tenía que romper el hielo cuando lavar la ropa. Por Infanta Mercedes, claro, que Infanta Mercedes no venía lo que era. No había carbonerías, era este chujo, todo barrio. Porque pasaban riachuelos, por Madrid, por Tetuán. No por Madrid, perdón, por Tetuán. Pasaba por el centro de Infanta Mercedes, pasaba un riachuelo. ¿Pasaba agua por todo el barrio? Un riachuelo. De todas las maneras, Madrid ya sabe que es todo agua por debajo. Entonces, no se sabe de dónde se salían los riachuelos ni nada. El alcantarillado que había, yo recuerdo que eran unas piedras grandísimas así que estaban en mitad de la calle, que eso cuando querían levantaban la tapa y ahora ya no, eso ya no se ve, eso todo, eso está tapado. O sea que... Y si llovía entonces, ¿os mojabais todo? Bueno, y nos poníamos de barro. Aquí había un chorrillo que era del canal, que era un pilón que había de abajo donde yo vivía, que era como todo este cuadrado, bueno, la mitad que esto, y la cojera bajaba por las tablas y se ponían a la mala ropa por la mañana. Los niños mientras se bañaban en el pilón, nos tirábamos de cabeza. ¿Qué pasó con el chorrillo? Lo quitaron, hicieron la avenida, el canal sigue por abajo tierra, porque se sigue. ¿Y qué agua más fresquita salía en el chorrillo? No sabe bien, si el agua hacía, si era cristalina, era del canal y salía y salía. Ay, qué fría estaba. Entraba por un sitio, salía por un sitio y estaba por otro. Se bañaban ahí los chicos, como se subían a los pilones, ahí, pues igual había que regañarlos. Es que los chicos, como he dicho al principio y voy a decir hasta el final, es que no vemos el peligro. Ahora tiene un pilón en el parque. Sí, se nos habéis bañado todos. Pero era para regar los pilones. Estaba algo entre estos ojos, que había otro pilón. Estaba el arroyo el pití, que había otro pilón. Ah, el arroyo el pití. Donde te he dicho yo que se bañaban y se ponían ropa. Y luego anda las bolas y a las bolas y a las bolas y a las bolas. Es que había... Es que era otra cosa, es que era otra cosa. Es que, mira tú, esta modernidad nada, ¿eh? Ah, 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 ah.